Mi gente, en las deportivas quedan solo dos juegos para concluir la ronda regular en la Liga Nacional de Baloncesto y apenas hay un equipo clasificado. Conversamos con nuestro compañero amigo Pablo Luis Santana. Compañero. Por fin. Compañero. Sí, te quiero mucho. Hay que decir que los Reales de la Vega ya clasificaron a la segunda ronda los actuales campeones. Hay un triple empate. Y decir además que hay que felicitar al dirigente Carlos Medina Luigi de la Romana, de los Cañeros del Este, mi amigo y hermano, que se convirtió en el quinto, en el quinteto, en el top 5 de los entrenadores dominicanos con 50 o más victorias en esta Liga Nacional de Baloncesto. Veamos a continuación. En la Vega, los Reales, vigentes campeones de la Liga Nacional de Baloncesto se convirtieron en el primer equipo que clasifica los play-offs este año al vencer 105 por 94 a los metros de Santiago. En San Francisco de Macorís, París Paz anotó 29 puntos y los Indios superaron un 98 por 82 a los Leones para provocar un triple empate en el tercer lugar. Mientras que en Higüey el refuerzo, Clinton y Irly encestó 32 puntos en el triunfo de los Cañeros, 112 por 93 sobre Soles. Reales clasificados ya con 9 y 4, Cañeros en segundo con 7 y 6, un triple empate en tercero entre Indios, Soles y Leones con 6 y 7 y metros en último con 5 y 8. En San Juan, las muchachas dominicanas cayeron 81 por 56 ante las puertorriqueñas en el torneo AmeriCup femenino 2019 para poner su récord en un triunfo y dos reveses y este jueves se miden a Canadá a las 5.45 de la tarde. En Chicago, la antesalista Vanileco José Ramírez bateó el cuadrangular número 23 de la campaña y el tercero desde que regresó el martes en la lista de lesionados. Pero Cleveland fue derrotado 8 a 3 por los medias blancas que tuvieron a los criollos Wellington Castillo con su con ron 11 y a Leury García con el octavo del año. La judoca brasileña Rafaela Silva, campeona olímpica en Río 2016 y medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, fue desbocada de su presea por Dopaque y otorgada a la dominicana Ana Rosa, quien quedó en la final de los 57 kilos. Y por último, la Liga Universitaria de Fútbol que desarrolla niños y adolescentes de entre 5 y 16 años los martes, jueves y sábados en el campo de fútbol de la UAS ofrece facilidades de inscripción a padres de escasos recursos cuyos hijos estén interesados en practicar este deporte. Hay que decir que un ranking, ese es el ranking elaborado por Richie Report, los 50 mejores de la NBA que coloca Jordan de primero, Alebrón de segundo y Karim Atulia Valle de tercero. Sin embargo, Stephen Curry está de 10 y Kobe Bryant y Kevin Durant están de 14 y 15, lo que ha hecho que muchas personas critiquen y no estén de acuerdo con este ranking. Hay dos latinos, ahí están Manu Ginóbili, está entre los 40 y también hay que decir que Paul Gasol está en el 46. Algo que yo no estoy de acuerdo, ¿cómo di que Kobe Bryant de 14 y Kevin Durant de 15? No, así no. Caemos acá y finalizamos diciendo que el labridor dominicano Luis Castillo de los Trojos de Cincinnati buscaba hoy su victoria número 16 en las mayores, sin embargo se fue sin decisión al permitir cinco carreras limpias, ocho imparables y propinó ocho ponches, ese partido está en el octavo inning ganando los cerveceros de Milwaukee, cinco por dos a los Trojos de Cincinnati. Julieta, así marcha el mundo de los deportes resultados de ahora mismo. Como siempre. Sí es, va y va. Te quiero, no me quieres. Sí, 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 siempre. Gracias Pablo Luis Santana por las deportivas. Señores, en otra noticia les contamos que el presidente de la franquicia de belleza Miss Tierra Dominicana pide ayuda a las autoridades para que la representante local pueda viajar a Filipinas para participar en el certamen. Juan Rojas dijo que la joven Yasmín Evangelista debe partir el próximo domingo. Escuchemos. Donde yo pido un apoyo por favor a las instituciones, no tenemos, no hemos logrado el pasaje, no hemos logrado pagar otros temas, sus vestuarios, sus maletas, y no es para ella, es para República Dominicana, porque la banda que ella va a llevar en el encuentro de medio ambiente, en el encuentro de ecoturismo, va a decir República Dominicana. Y vamos a representar en todo lo alto a la República Dominicana. Lo único que tenemos es deseo de llegar allá y dejar el nombre de República Dominicana en alto. Pero sin apoyo no se puede. Bueno, pese a que han buscado el apoyo en distintas instituciones del Estado, no recibieron la colaboración de 28 mil dólares que necesitan para ir a Filipinas. Momento de conocer las informaciones del arte y el espectáculo con nuestra periodista Inmaculada Cruz y Arra Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. Y durante una entrevista transmitida anoche en exclusiva para Noticias Telemicro, Romeo Santos dijo estar muy emocionado por las 15 presentaciones que realizará en el país, que será un regalo del artista y del grupo de medios Telemicro que dirige el señor Juan Ramón Gómez Díaz. La gira del pueblo Utopía es un regalo a la gente de los pueblos del interior del país, de parte del grupo de medios Telemicro que preside el señor Juan Ramón Gómez Díaz, quien junto a Romeo Santos, el rey de la bachata, llevarán este gran concierto gratis a 15 provincias de la República Dominicana. Pero yo quería hacer algo diferente, entonces estamos haciendo lo que es la gira del pueblo, versión Utopía. ¡Bravo! Sí, vamos a hacer... Eso merece un aplauso. Yo tenía este concepto y luego se lo planteamos a tu jefe... El señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo de medios Telemicro. Le encantó la idea. Entonces le gustó. Le encantó la idea, él es un hombre que le encanta devolverle al pueblo. Total. Y empezamos a hablar, o sea, mi representante y él se pusieron en la misma página y nace, mejor dicho, se desarrolla más este concepto que yo tenía. Vamos a ir a 15 pueblos. Esto es totalmente gratis para el pueblo. Totalmente gratis. Sí, donde este servidor se va a entregar y va a ser 15 presentaciones. Los conciertos iniciarán a principio del mes de noviembre y los pueblos en donde se ofrecerán se darán a conocer dos días antes de la presentación a través de los medios del grupo Telemicro y su plataforma digital. Anoche, Romeo ofreció una entrevista exclusiva para el grupo Telemicro en donde fue entrevistado por Nayoni Reyes y además de hablar de las presentaciones, reveló cuáles son las fachatas favoritos del disco Utopía. Entre ellas, Payaso, Amor enterrado, El beso que no le di y Canalla. También el artista se refirió a la confusión y las críticas que recibió meses antes al ofrecer una respuesta con relación a su nacionalidad durante la crisis que afectaba el turismo en el país. Mira, es una situación que quizás a medida que ha pasado el tiempo he podido ir madurando. O sea, si tú me preguntas a mí, quizás hacen 10 años atrás o menos, quizás 5 años atrás, esa misma pregunta. Yo te digo, me afecta, me molesta, pero he podido ir comprendiendo que eso es parte de todo esto. O sea, que uno no puede volverse loco y que los bochinches verdaderamente demoran una semana. Y recordar que Romeo acaba de romper récord de recaudación y de asistencia el pasado sábado al cantar ante más de 82 mil personas en el mes Life de Nueva Jersey. Así que la gente de nuestros pueblos también podrán ver este concierto histórico a partir del mes de noviembre. Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento será hasta mañana. Gracias, Inmaculada. Así es, hasta que por fin anoche se confirmó esta información, Romeo Santos, en una gira especial por la República Dominicana, por supuesto, junto a Telemicro. Con esta información finalizamos esta primera emisión de Noticias Telemicro. No, sin antes agradecerles que nos acompañen cada día en nuestro recorrido informativo. Julieta Arias estuvo con ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.